¡Ay, ay, ay! Que esto les va a fascinar, familia. Yo no sé por qué no me acordaba de este dulce o este postrecito, que definitivamente es base para todos los dulces que ustedes quieran hacer en casa y adicionalmente es el más fácil del mundo. Mejor dicho, van a preparar un dulce de abuelita. Este era el que preparaban nuestras abuelitas con todas las frutas, con solo dos ingredientes y en menos de cinco minutos, que no necesitan nada más. Y recuerden que esta y todas las recetas están organizadas en la aplicación Tulio Recomienda. Descárguenla ya mismo desde App Store o desde Google Play y empiecen a disfrutarla. ¡Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan! Bueno, que ustedes pueden poner las fresas enteritas, no hay ningún problema. A mí me gusta quitarle esta partecita de acá y luego simplemente lo que vamos a hacer es cortarlas de esta manera. Pero vuelvo y les digo, ustedes pueden poner las fresas enteras y en este punto les digo, pueden utilizar las frutas que quieran. Mi esposa las hace con uchuvas, con moras o combinando diferentes frutas. ¿Por qué? Lo único que necesitamos son unas frutas bien fresquitas, deliciosas, que tengan muy buen sabor y un poco de azúcar incauca y nada más. Y para esto lo que voy a utilizar, por supuesto, es el azúcar de los colombianos y con eso me refiero a mi familia incauca. Ya lo saben ustedes, por eso hablamos que incauca es el sabor dulce de Colombia. Y adicionalmente a esto tiene unos productos, unos productos realmente maravillosos. Desde el azúcar blanca, desde el azúcar morena y esta que yo voy a utilizar el día de hoy para nuestra preparación, que es incauca orgánica. Esto realmente les va a fascinar. Y ahora vean, vamos a poner fuego medio exactamente. Esto es tan fácil, esto es tan fácil que no lo van a poder creer. Voy a poner dos tazas de fresa. Ya ustedes verán la cantidad, según lo que ustedes quieran. Y vuelvo y les repito, o de la fruta que ustedes quieran, dos tazas de fresa voy a utilizar yo el día de hoy. Ustedes también pueden hacer una combinación. Imagínense, esto lo pueden hacer con fresas, con frambuesas, con moras y hacer toda una confitura o un dulce de frutos rojos. Y voy a poner una taza exacta de mi incauca orgánica. Y nada más, hay quienes ponen un chorrito de agua, hay quienes a veces ponen unas goticas de limón. Yo no voy a poner nada. Esta receta me la saqué de un libro de abuelita, de doña Sofía Ospina de Navarro. Y es solamente esto. Y nada más, vamos a dejar a que se caramelice todo esto. Las fresas con el incauca orgánico. Y estamos listos, que no va a ser nada más. Tres, cinco minutos y a servir. Bien, y en este punto ya han pasado exactamente cinco minutos. Lo dejé. Depende de ustedes cómo quieran la textura también de esas fresas o de los frutos que ustedes pongan allí, si lo quieren más firme, si las quieren más blanditas. A mí me encanta que se pongan muy, muy blanditas y que se integren muy bien con el azúcar. Ahora simplemente vamos a dejar que reposen un momentico, porque esto está caliente, caliente, caliente. Y si ven, ¿por qué les digo que es el dulce o el postre más fácil de todos? Y por supuesto, era el postre de las abuelitas. Ahora pueden comerlo a cuchara limpia, pero por supuesto que sí, una vez que lo hayan dejado reposar, también pueden reservarlo en la nevera y lo mantienen ahí. Obviamente se va a poner un poquito más espeso o también pueden comenzar a jugar con él. Miren, sobre un vasito de yogur, yogur natural y podría ser también a la hora de la verdad helado, podemos poner nuestro dulce de fresa y cambiamos completamente nuestro yogur, el yogur que siempre tenemos en casa. Miren esa delicia. Inmediatamente se convierte en una maravilla de postrecito. Vamos a taparlo muy bien. Miren eso. Ahora también, y ese yogur me quedó divino. Vamos a ponerlo sobre cuajado. Ustedes se imaginan llevarlo a la mesa de esta manera. Miren qué cosa más hermosa. Por supuesto, ustedes pueden utilizar el queso que ustedes quieran. Yo hoy decidí ponerlo sobre una cuajada fresquecita y miren eso. Oye, qué cantidad de postres con una sola preparación. Una tortita de estas también de las que conseguimos en las tiendas en el supermercado y qué tal. Miren cómo cambia una vez que le ponemos nuestras fresitas por encima. O también podemos servirlo simplemente como postrecito, como les dije ahorita. ¿Y qué me dicen ustedes? Una sola preparación bien facilita. Unas fresas, mi azúcar incauca orgánica. Y miren esta maravilla. Un mundo de posibilidades increíble. Voy con el quesito, voy con el quesito. Dios mío, Dios mío, por favor, por favor, pónganle a esto una cuajadita y van a ver el cielo, Dios mío. Y ahora con yogur, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Que no puedo parar. Dios mío, y con un heladito, qué bien irá. No, yo como hago para comer tanto. Gracias, incauca. Estoy como una hormiga. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.